En esta ciudad hay una energía especial que corre por cada rincón de Madrid. Desde las calles de Malasaña hasta el corazón de Chamartín. Lo llamamos grandeza. Es nuestra esencia de superación la que nos empuja y motiva. Porque ser nuestra mejor versión depende tan solo de nosotros. La ciudad es nuestro lienzo. Sus calles, un abanico de infinitas posibilidades. Y aunque nuestros pinceles sean diferentes, el trazo es el mismo. Llenemos desde el estadio hasta el rincón más escondido de esta creatividad, de esta energía que llevamos tan dentro. Esto es grandeza. Esto es Real Madrid.